¡Hola! Hace mucho tiempo un Gacha Tour en la comunidad subió un video sobre el desarrollo de su mod Gachaclan Un mod inspirado o enfocado en el clan Gacha La idea era buena y después de ya varios meses el mod ha salido para el público en su versión alfa Hoy opinaremos de Gachaclan, ¡empecemos! La pantalla de inicio es muy bonita, tiene algunos de los miembros del clan Gacha y el logo del canal ¡Miren gente! ¡Ahí estoy yo! ¡Qué guapo! Dentro del mod, algunos diseños de las opciones se ven diferentes, eso está bien En las cosas del mod, solo encontré estas orejas del oso y este sus Que no tiene color, se ve transparente, pero de resto estuve mirando mucho y no vi más cosas Si alguno sabe de alguna cosa que me salté, puede comentarla ¿Saben que me gusta el efecto que ponen cuando presionas algo? En este caso, es el logo del clan Gacha Cuando pasas al estudio, tenemos esta transición que está chistosa En los fondos, tenemos algunos sobre el clan Gacha Y muchos otros que son nuevos, o eso parecen, no estoy seguro Pero si es así, tiene muchos fondos Otra cosa que me gusta, son los clubes Tienen un club de Discord, donde están los moderadores y personas importantes Y está el club de Gachatubers Tenemos a varios miembros y a varios Gachatubers grandes Ahí estoy yo, eso está bueno De resto no hay mucho más Es un buen mod, que representa al clan Gacha y a nuestra comunidad Pero eso, recuerden suscribirse El mod en la descripción Y eso, chao